En el siguiente ejercicio vamos a elaborar la parte 1 de los bien presupuestos Vamos a generar una hoja de gastos donde vamos a tener unas listas enlazadas Yo voy a seleccionar un grupo y basado en ese grupo me va a salir una serie de conceptos Voy a cambiar de grupo y me saldrá otra lista de conceptos Entonces dependiendo del grupo que yo seleccione, él me va a sacar una serie de conceptos Adicional va a tener una lista para la fecha, como estoy en enero, él solo me debe permitir seleccionar fechas del mes de enero Voy a hacer un comentario y voy a colocar un valor del movimiento y él automáticamente me debe sumar Entonces para poder hacer esto vamos a trabajar listas y listas dependientes